...saben que únicamente haciendo que el exterior se involucre, pues quizá puedan conseguir algo, pero más bien poco. Hay un profesor en Hong Kong, Ang Yui, de la universidad, que también me decía que claramente el régimen no va a levantar la mano todo esto, pese a que simplemente los internautas, que sean 300 millones, representan un poco más del 20% de la población, pero los consideran un inquietante posible grano de harina en su maquinaria de propaganda. Es cierto que solo un pequeño grupo en China se interesa por la información metálica, porque el 87% se dice favorable al control de contenidos. El comercio y el entretenimiento es lo que atrae a la mayoría de los usuarios, el 70%, son menores de 30 años, y generalmente, pues, evidentemente, población educada. 60 millones integran más o menos el ejército de los podcasters y los blogueros, pero que no son abiertamente políticos, aunque puedan algunos de ellos, como digo, ser poco convencionales para China, ¿no?, pero evidentemente no significan un riesgo inmediato que pueda derivar al régimen. En aquello del vasto oceano de información al que no se le podrá poner vallas con internet, pues, como hemos resultado totalmente mentira, que técnicamente, pues, se puede hacer y se hace. Se supo que ya fue concretamente, delató, por lo menos, a un usuario, y permitió que fuera localizado, y gracias a esa localización, el resumen chino lo condenó a 10 años, por sus comentarios online. Luego, hubo tanta bronca internacional, que ya trató de dar explicaciones extrañísimas, y al final lo que hizo fue indemnizar a la madre, o sea, por las consecuencias que había producido esa desordenación. Google, por su parte, está ofrecido una versión esterilizada, ¿no?, que excluye voluntariamente lo que Pekín considera información insana. El sistema de bloqueo en el nuevo buscador de Google, que es específico y con un documento chino, Google.cn, que es para el mercado de China, que ha sido pactado y ha provocado, ya digo, mucha polémica en el extranjero, va muchísimo más allá de los permisibles temas políticos, o sea, que puedan ser por eso los derechos civiles, el tíbet, la ley lama, etcétera, porque la censura se aplica también a webs, que son puramente informativas, sobre homosexualidad, alcohol, embarazo juvenil, sexo, chistes, incluso, por supuesto, movimientos sociales, cintas, etcétera, ¿no?, incluso aquellas que van avaladas, o sea, con siglas prestigiosas, ¿no? Me he encontrado un compañero de Pekín, que intentó que puso la palabra esex, o sea, del contrato inglés, y está vetada porque como está la partícula sex, o sea, pues no vaya a ser, que tenga algo que fin. La compañía Google dice que, en fin, que ya tiene que someterse a las leyes locales y aumenta, ¿no?, que la decisión se tomó para fomentar la información, porque es mejor esta información más o menos controlada que ninguna información. Pero hay varios datos y estudios que ponen bastante en duda el análisis posibilista, ¿no?, porque como digo, este buscador, pues en fin, va mucho más allá, y es el que va más, hace una censura previa mayor, por encima de Microsoft, incluso, y de Teguilla, ¿no? Los sitios censurados y los observatorios de derechos civiles, pues realmente pierden muchas críticas, ¿no?, al gobierno chino y sobre todo este doble rasero, ¿no?, de las empresas y las compañías occidentales, que renuncian a los principios que dicen defender en el mundo libre, posiblemente, como he dicho antes, a cambio de una cuota de mercado. Dentro de la nomenclatura, ¿no?, en China, pues, los juegos de poder y la corrupción es un término de fondo permanente. El departamento de propaganda sigue existiendo. En inglés lo traducen como de publicidad, ¿no?, porque era así como maravilloso. Pero sigue siendo, pues, departamento de propaganda sigue no estando en la guía de teléfonos, o sea, que su número no aparece, ¿no?, y claramente, pues, continúa controlando educación, medios, entretenimiento, etc. Cuando hubo el terremoto en Sichuan, eso, como recordaréis, que inicialmente, pues, hubo una extraordinaria e insólita libertad de acción para la prensa. De entrada pudimos ir sin ninguna restricción, llegamos aquí, pudimos empezar a informar libremente, o sea, en seguida, bueno, pues, debimos enviar imágenes, podíamos hablar con la gente, pero yo recuerdo que en la cuarta o quinta crónica, o sexta, o sea, no sé, era el segundo o tercer día, dije que, bueno, que comentábamos esta sorpresa, y dijimos, bueno, mientras que esto sea catástrofe natural, pues, probablemente, se iremos informando, pero cuando empiece a solicitarse que pueda haber una catástrofe política, pues, posiblemente, esto cambie. Y, efectivamente, cambió en cuanto empezó a haber toda la protesta por los derrumbes de las escuelas, ¿no?, que, como sabéis, bueno, pues, que han ido, en fin, una tras otra, al lado de las casas, pues, de los geribaldes o del partido que se empezaron perfectamente en pie, ¿no? Y entonces empezó a haber una intimidación a los padres de los niños que habían muerto, o sea, para que no hablaran con la prensa extranjera, y, bueno, unas detenciones, etc., ¿no? Bueno, ahí hay otro inciso que hay que hacer, otra vez, por lo de la protección de esas fuentes, ¿no?, que en ese momento, por ejemplo, en el ataque de absoluta desesperación, hablaban contigo, acusaban, decían, en fin, todo aquello que pensaban, pero que se llevaban un día, crea que es un grave problema, entonces tú tienes que ser el primer filtro de respeto, ¿no?, y darte cuenta de que en tu crónica va a quedar un bien con esa madre desesperada, pero que esa madre desesperada es posible que después tenga problemas, o sea, que hay que tratar de hablar con ella, pero no, que no sea reconocible o que no pueda ser identificada después, ¿no? Y eso, pues, no lo hizo en prácticamente casi casi nadie, ¿no? Es cierto que, es decir, también que hay unos ciertos intentos en estos momentos de periodistas chinos por escapar de la censura, ¿no? En el Beijing News, por ejemplo, ¿no?, que es un diario, por supuesto, estatal, acusó a funcionarios de encerrar en una institución psiquiátrica, dentro de la más típica tradición, ¿no?, a personas que se quejaban contra las autoridades locales. También el periódico citaba al director del hospital psiquiátrico, el hospital se llama Chintay, y este director decía que algunos pacientes no parecen estar mentalmente enfermos, pero no podemos decir nada, pues casi siempre traen una información mental ya hecha por funcionarios municipales y vienen acompañados por policías. Bueno, las tácticas de la municipalidad parece que tienen éxito porque en su sitio de internet, el transito oficial del ayuntamiento, hay una loa a sí mismo diciendo que la cantidad de quejas en el 2008 bajó a 274, o sea, mucho menos que en el 2006. Pero evidentemente, con esa que tienen poderes y argumentos de convicción, como vemos, pues bastante rotinos y contundentes, ¿no? Una subsidiaria de la agencia de noticias Chincuá, por ejemplo, condenó a funcionarios que habían cubierto manifestaciones de disenso y pidió una mayor libertad de prensa. Bueno, tengo varios ejemplos, por no alargarme, y entonces, como cabe pensar, bueno, pues, ¿qué está pasando, no?, a lo mejor resulta que sí que hay un poco más de apertura. Pero esto tiene toda la actividad de responder a también un mecanismo bastante habitual, que se estudió, por ejemplo, en la Unión Soviética, la famosa Klasmos, ¿no? Bueno, que lo que significaba esto era, y eso lo han reconocido, o que reconocen los funcionarios del partido, que reconocen que ahora con Internet, pues bueno, se pueden poner límites, pero que es mucho más difícil que los viejos tiempos, ¿no? Y lo que están haciendo es tratar de ganar credibilidad, permitiendo que se den algunas malas noticias, como desastres naturales y casos de corrupción, porque contra la corrupción hay una campaña oficial establecida, ¿no? Y que están aprendiendo a manejar las malas noticias, porque eso también permite minimizar su impacto, ¿no? Es decir, manejar las noticias, o sea, no conducir a una prensa libre. La televisión extranjera que llega a China, es decir, por satélite, está ubicada a una plataforma pública. Eso quiere decir que llega la funcionaria que la está viendo, ¿no? Y entonces, es curioso porque eso significa la posibilidad de ganar, o sea, cuando hay algo que no te gusta. Y eso ocurría continuamente hasta los Juegos Olímpicos, en los Juegos dejó de ocurrir un periodo concreto ese, a partir del 1, 2, 3 de agosto, y es que cuando salía reportaje sobre la torcha en San Francisco, incidentes, tal y cual, la pantalla se iba a leer. Entonces, empezaba la noticia, porque claro, el funcionario de turno veía y veía que empezaba la noticia, había los tres o cuatro primeros, o sea, 15 segundos, 10 segundos, el tiempo que le daba para cerrar y apagar. O sea, tenías la pantalla en negro y cuando terminaba esa noticia, la siguiente era, pues, en fin, de África del Sur, pues entonces volvía otra vez la imagen, ¿no? En la práctica, me dicen ahora que ha regresado con el tema de Irán, por ejemplo. O sea, la versión de la protesta en Irán casi, casi coincide, me cuentan con la de Irán. O sea, que los chinos no ven imágenes de las manifestaciones y el análisis oficial de lo que está sucediendo allí es de rechazo a la injerencia de poderos extranjeros en los asuntos internos de Irán. O sea, que cuando BBC o cualquier otra...